¿Se prepara Luis? Qué mágico mujer, estaba yo distante, pero quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por reírme me esté en tus casas, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que me instuya solamente con mirarme, que me busque al sentirse vulnerable, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Y mi razón le calla, mi corazón le llama. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa con silencios, con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda con mis sombras, que sepa cómo amanecer con alguien, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que no quiera cambiarme. Ok? Ok? Ok?